¡Suscríbete! 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 Dale, dale, audio, dale, genero, si, si, ok, ok, si, 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 ok, si Nada más quiero decirles, hermanos, que por el momento se va a hacer la entrega de nuestro señor, de nuestra Santísima Virgen, simbólicamente nada más. Ya de rato vamos a meter las palabras necesarias que le corresponden al mayordono caliente Alejandro D. Ramírez, pero por hoy, señora Rosa, el señor Alejandro y su familia vienen a hacer el entrego de las imágenes de nuestro señor. Yo creo que ellos vienen con mucha voluntad y con eso deseo que usted y su familia lo van a recibir de mucho conocimiento, puesto de que se va a llevar a cabo la Santa Misa y después de la Santa Misa procederemos a hacer nuestra consulta como se debe de hacer. Pero por el momento es simbólicamente nada más que se entrega para que el señor reciba la, ¿cómo se llama? La Misa, por favor. Y eso es el momento, nada más. Así puedo decir, al contrario, muchas gracias y son muy bienvenidos. Muchas gracias a todos. 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 ¡Gracias! 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 Si, 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 ok, ok, ok. Si. Si, ok, ok, si. SILENCIO ¡Que viva el mayordomo Alejandro Cruz! ¡Que viva la nueva mayordona! ¡Que viva Rosa Mungosa! SILENCIO ¡Que viva el latinero! ¡Que viva gente! SILENCIO Ok, ok Ahí estamos, a ver Paguito Audio Si siーー Si si, dale dale sin miedo Hola pues Si si Ándale, Si si Silencio Chilolo Silencio Vieju Silencio Vieju Ahí está, sí le caló Ahí está, sí le caló Silencio Vieju Silencio Vieju Silencio Vieju Silencio Vieju Silencio Vieju ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!